¿Cómo jugar Pokémon Go desde la casa? Tenemos que buscarlos en distintos lugares. El problema es que puede que en algunas zonas sea peligroso sacar el teléfono. Otro de los problemas es que muchas veces prestamos más atención a lo que viene siendo el teléfono que nuestros alrededores. Pero sea cual sea el caso, si es más conveniente jugarlo desde la casa, les voy a enseñar a cómo jugar Pokémon Go sin tener que salir de su casa para que puedan capturar todos los Pokémon que puedan en este caso. Y para que puedan visitar las Poképaras sin la necesidad de salir de la casa. Pero antes, quédense en este video para mostrarles cómo se hace. Bueno chicos, en esta oportunidad vamos a utilizar el programa iAnyGo que nos va a permitir jugar Pokémon Go desde la casa. Y esto es importante porque primero no tenemos la necesidad de salir de nuestra casa en tiempos de pandemia o en cualquier circunstancia. Vamos a poder jugar desde la casa. Esa es una ventaja porque bueno, puede que en nuestra zona o donde nosotros podamos jugar, pues estemos expuestos a ciertos peligros. Entonces esa es otra ventaja adicional. Este programa llamado iAnyGo estará en la descripción del video para que puedan descargarlo, instalarlo. Y luego de obtener la licencia, vamos a ejecutar este programa como administrador. Bueno, una vez dentro del programa, vamos a poder cambiar la ubicación de tres maneras distintas. La primera es seleccionando un punto en específico en el GPS para poder cambiar la ubicación. Entonces desde la casa podemos indicarle al Pokémon Go o al juego una ubicación en particular para dirigirnos hasta esa ubicación. Así como si fuera una teletransportación. Es decir, en ese mismo momento. Entonces simplemente seleccionamos el punto y vamos a ser trasladados a esa dirección. Otra alternativa que tenemos es la segunda opción llamada Movimiento de Punto Único. Esto es interesante porque acá vamos a poder modificar la ubicación, pero como si nos estuviésemos moviendo. Entonces nosotros simplemente seleccionamos un punto en específico y de esta manera vamos a trasladarnos de un punto A a un punto B. Mediante un movimiento y podemos seleccionar incluso la velocidad del movimiento que eso está bastante interesante. Y esto es bueno en Pokémon Go porque podemos simular como si estuviésemos caminando, en bicicleta, de pronto en un auto. Entonces esto es una muy buena alternativa. Y la tercera opción es el movimiento multipunto donde podemos seleccionar varios puntos a la vez para ser trasladados a ese punto mediante un movimiento. Es decir, podemos seleccionar punto A, punto B, punto C, la cantidad de puntos deseados, seleccionar una velocidad y podernos trasladar a esos puntos en esas velocidades. Yo para este ejemplo voy a seleccionar la segunda opción, que es este, el movimiento de punto único. Le vamos a dar donde dice lee el descargo de responsabilidad. Vamos a darle a entrar y vamos a conectar nuestro dispositivo. Es importante que la pantalla esté desbloqueada y debemos de tener una buena conexión USB. Entonces vamos a conectar el dispositivo. Esperamos a que sea detectado. Bueno y una vez acá vamos a seleccionar, vamos a poder seleccionar la velocidad en la que nosotros nos queramos trasladar. Podemos aquí seleccionar en esta barra la velocidad. Si queremos trasladarnos así, tipo motocicleta, simplemente seleccionamos este punto, esta barra y la trasladamos hacia la derecha para ir aumentando la velocidad. Yo para este ejemplo voy a utilizar la máxima velocidad, ¿cierto? Y en este caso también podemos colocar el punto de partida que es donde nosotros estamos y el punto final que es a donde nos vamos a trasladar. Vamos a aumentar aquí el mapa, ¿sí? Para que en este caso tengamos una mejor precisión. Y lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente. Vamos a seguir aumentando y aumentando para no tener ningún inconveniente. Y lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente. Vamos a trasladarnos hasta este punto, ¿sí? Vamos a trasladarnos hasta este punto de acá, lo seleccionamos. Y luego le damos donde dice empezar a moverte. Cuando le damos empezar a moverte, lo que vamos a hacer en este caso es cambiar la ubicación. Le damos a continuar y de esta manera vamos a poder trasladarnos. Entonces le damos a continuar y ya lo que viene siendo nosotros vamos a empezar a trasladarnos como están viendo a continuación. Ya el muñeco se está trasladando a una buena velocidad y ya es cuestión de que a partir de acá sigamos jugando. Miren que van a ir apareciendo los Pokémon, los entrenadores, las Poképaradas. Entonces de esta manera vamos no solamente a trasladarnos, sino que también vamos a poder jugar. Y de esta misma manera podemos utilizar las otras dos opciones del programa para, bueno, seleccionar un punto en particular o para simple y llanamente trasladarnos ya sea mediante un movimiento de varios puntos, multipunto o ya sea un solo punto en particular. Vamos ahora a seleccionar acá este Pokémon, vamos a activar la realidad aumentada y ya es cuestión de jugar, ¿cierto? Ubicar el Pokémon, vamos a ubicarlo, vamos a ubicarlo, vamos a ubicarlo, aquí está el Pokémon. Y ya sería cuestión de capturarla. Mirenlo ahí, tiramos la Pokémon. Vamos a ver, vamos a tirarla, fallamos, la volvemos a tirar, fallamos, la volvemos a tirar, fallamos, tenemos mala puntería pero la idea es capturar el Pokémon, ¿vale? Entonces vamos a tirarla con más fuerza, ahí, vamos a ver si lo capturamos, uno, no, no lo hemos capturado. Vamos a intentarlo de nuevo. Ah, se nos acabaron las Pokémon. Y bueno chicos, eso es todo, ya saben que tenemos también otras dos alternativas que es cambiar la ubicación. Seleccionamos el punto y al seleccionar el punto vamos a ser trasladados a esa dirección pero sin la necesidad de un movimiento. Es decir, simplemente seleccionamos el punto acá y automáticamente vamos a ser trasladados a ese punto sin tener un movimiento en particular. Y ya tenemos también la opción del movimiento multipunto donde podemos seleccionar más de un punto, es decir, del punto A al punto B y luego al punto C y D. Y de esta manera tener una velocidad en el movimiento para podernos trasladar. La verdad es que es bastante interesante y no solamente podemos utilizar este programa en Pokémon GO sino que hay otras alternativas en donde, bueno, ustedes le pueden sacar provecho. Realmente se los recomiendo y recuerden que todo va a estar en la descripción del video. Yo soy Carlos Vallejo del canal de Tenocher Spanish y nos estamos viendo en una próxima ocasión. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias.